Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La corrupción en Brasil es un problema de Estado. Hay dos grandes casos abiertos, Odebrecht y Petrobras. Y además el expresidente de Lula da Silva está imputado en cinco causas. Y además a su sucesora Dilma Rousseff le echaron por irregularidades a través de un proceso de destitución. Y ahora Temer podría acabar de la misma manera. Aquí en España el Congreso ha aprobado la reforma de la estiva y ha puesto a los trabajadores en pie de guerra. Esta mañana se han marchado indignados de la tribuna y se han apresurado a confirmar las jornadas de huelga que están previstas para la semana que viene. La reforma ha salido adelante a la segunda con el apoyo del PP, Ciudadanos, el PNV y con la abstención del PDCAT. Con ella se frena la multa que nos iba a poner Bruselas y que se sumaría a los 24 millones que ya llevamos acumulados por una multa anterior. Narnia, Nenúfar y Nervio son los últimos tres linces que han corrido hoy hacia la libertad en los montes de Toledo gracias al programa Life Iberlince. El lince ibérico es el felino más amenazado del planeta, pero los proyectos de conservación están dando sus frutos. En el año 2002 había 94 lices ibéricos y ahora hay 483 ejemplares. La población se ha multiplicado por cinco. Life Iberlince es uno de los finalistas al premio de la Unión Europea al mejor proyecto por la conservación. Y hoy sabremos en qué consiste. El desembarco de la danza en el teatro Pavón Kamikaze prepara su fin de fiesta con la Compañía Nacional de Danza. Esta tarde hemos estado a los ensayos de lo que podrá verse hasta el domingo, que es un espectáculo a la carta en el que el público tiene la última palabra. Los espectadores. Ayer en Estados Unidos el presidente se siente víctima de una caza de brujas, la mayor contra un político en la historia del país, ha dicho Trump en su Twitter. Esa supuesta persecución se debe a que el Departamento de Justicia ha nombrado un fiscal especial para supervisar la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones. La corrupción en Brasil salpica directamente al presidente, a Michel Temer, que no lleva ni un año en el cargo y que desde hoy está siendo investigado por el Tribunal Supremo. El escándalo es de tal magnitud que hasta la bolsa de Sao Paulo ha tenido que interrumpir la sesión porque iba en caída libre. Toda la oposición pide la oposición de Temer, pero él ha dejado bien claro que no piensa marcharse. En Brasil, aquí en España, en el caso Púnica, hoy se han conocido nuevos elementos del sumario que apuntan a la financiación irregular del PP madrileño. En el Congreso se ha montado hoy un buen lío por los presupuestos. PP y Ciudadanos quieren dejar en el cajón 4.000 enmiendas de la oposición porque superan el gasto previsto en las cuentas de Montoro. PSOE y Podemos hablan de cacicada y denuncian que se está secuestrando el debate parlamentario. Los dos han recurrido a la mesa del Congreso y el PSOE no descarta acudir incluso al Constitucional. Es probable que entre los muchos desafíos de la medicina moderna, uno de los más importantes, por el número de vidas que salvaría, sea la creación de la sangre artificial. Dos equipos de científicos han publicado en la revista Nature el resultado de una investigación que parece ser un paso más hacia la fabricación de la sangre. Esta suelta de hoy forma parte del programa Life Iberlince. Es uno de los cinco finalistas al premio al mejor proyecto de la naturaleza y diversidad de la Unión Europea que se va a otorgar el día 30 de mayo en Bruselas. Y en las dos noticias nos hemos preguntado cómo funciona el programa de recuperación del lince ibérico, en qué consiste y cuáles son las claves de un éxito que tiene cifras. En el año 2002 quedaban apenas 100 ejemplares y hoy hay casi 500 lince ibéricos en toda la península. ¡Gracias!